La siguiente ponencia la van a dar conjuntamente dos personas. La primera es Alicia Pons, que es investigador científico del CSIC en el Instituto de Óptica, en el Departamento de Instrumentación e Imágenes y Visión del Instituto de Óptica del CSIC. Pertenece al Grupo de Medidas de Radiación Óptica, que es el grupo que mantiene la unidad básica de fotometría, que es la candela. Después va a hablar la segunda parte de la presentación, la va a hacer Fernando Martín Consuegra, que es un miembro del mismo grupo de investigación de Carmen y Borja, que introduce antes, y que siempre me olvido del nombre, es Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Construcción del Instituto Torroja. Es arquitecto y trabaja en temas relacionados con eficiencia energética y rehabilitación de viviendas, etc. La ponencia es sobre las técnicas de caracterización óptica en edificación. Bueno, muchas gracias, Gloria. Buenos días. Primero de todo, yo quería agradecer a Gloria que haya tenido la deferencia de invitarme a estar en este seminario y, de hecho, que realmente por sus intereses con la óptica y con su trabajo anterior, tuviera realmente, haya tenido el interés de que participáramos nosotros en estos proyectos de investigación que ya ha mencionado, tanto el que estamos ahora mismo en la actualidad con el ICOP, como el proyecto de investigación que acaba de mencionar ella en la anterior ponencia. Yo os voy a contar, precisamente, es decir, se trata sobre las técnicas de caracterización óptica en edificación en la parte que hablábamos, que se ha mencionado a lo largo de las distintas ponencias, de la parte de la caracterización de las características de reflectancia, absorptancia o transmitancia de esos materiales. Espero no ser demasiado aburrida, porque quizás, por lo menos para mí me está resultando muy atractivo todo lo que estoy escuchando, porque es algo, un campo que es nuevo para mí. Pero, a lo largo, tengo que ir un poco más a cómo se mide y los instrumentos que se utilizan para caracterizar esas propiedades que, con lo que estamos viendo, realmente son imprescindibles para vuestro trabajo. Bueno, realmente yo he aprovechado una de las imágenes que Gloria había puesto en sus ponencias y, como se ha mencionado ya, dependiendo de cómo sea ese material, cuando la radiación óptica se encuentra con un material, pues el material puede absorber, transmitir o reflejar esa radiación. Dependiendo de si es un material transparente, tendremos los tres efectos, y si es un material opaco, como se ha mencionado, pues solamente tendremos la reflexión y la absorción. Y con el hecho de que, en el caso de que tengamos las tres componentes, pues la suma de las tres componentes siempre es la unidad. En relación, efectivamente, con esos fenómenos de la radiación, pues los materiales, desde el punto de vista del material, se definen las magnitudes que son reflectancia o transmitancia o asortancia, que, en realidad, desde el punto de vista físico, se define como el cociente entre el flujo reflejado o transmitido o absorbido y el que es incidente. Y eso es lo que nos va a determinar cómo se comporta el material. Estas características, estas propiedades, pueden ser tanto espectral, como hemos visto en algunas de las gráficas, es decir, cómo se va comportando a lo largo del espectro, o puede ser global, como se ha mencionado. Es decir, para un intervalo determinado se puede mencionar lo que es la reflectancia solar o la absortancia solar o la transmitancia solar, que se ha mencionado, o también la que se menciona como luminosa. Sobre todo en la parte que yo me imagino, sobre todo en la parte que es solamente si nos limitamos al espectro visible, pero en este caso, como veis, no es solamente... ¿Este? No, perdonad. Me tengo que ir para atrás. No solamente estoy refiriendo, en el caso del solar, habéis visto la misma expresión, he puesto yo la misma expresión que había puesto Gloria hace un momento, la reflectancia solar, al final tienes la, digamos, la ponderación de la característica de la reflectancia espectral del material con el espectro de radiación solar. En el caso de luminosa, no solo se utiliza el espectro de radiación solar, sino se utiliza también, por definición, la función, que lo hemos visto en la ponencia anterior, antes de que tomáramos el café, lo que se llama la eficiencia espectral luminosa del ojo humano, la V del anda que se mencionaba, es decir, cuando se caracteriza y se dice, si veis en alguna publicación, en alguna característica, la transmitancia luminosa de este material es de tanto, también en un porcentaje, en un valor en tanto porciento, pues se habrá calculado de manera que no solamente con su reflectancia espectral en el intervalo visible del espectro, sino teniendo en cuenta, ponderado también, no solamente con el espectro de radiación, en ese caso sería el espectro de radiación solar también, sino con el espectro de la curva de eficiencia espectral luminosa del ojo humano, para poderlo tipificar que es la transmitancia o reflectancia o asortancia luminosa. Hasta ahora, bueno, yo la verdad es que he visto que nadie ha hablado en algún momento de absorbancia en vez de absortancia, creo que todas las veces se ha mencionado muy bien a lo largo de todas las... y está muy bien, pero quizás nosotros, en nuestro campo, a veces se confunde, la absortancia se confunde a veces con la absorbancia, es una magnitud que muchas veces utilizan, sobre todo los químicos, y que en realidad es la inversa del logaritmo de la transmitancia, no tiene que ver realmente con la absortancia, no confundir absorbancia con la absortancia, si alguna vez veis estas dos magnitudes puestas. Bueno, pero hasta ahora se está hablando de las propiedades que tienen los materiales, pueden reflejar, pueden transmitir, pueden absorber la radiación, pero esos materiales, además, no se comportan igual... Es una característica que también muchas veces depende de la geometría y de cómo es la iluminación, de la geometría y de cómo se está caracterizando. Por eso, la Comisión Internacional de Iluminación, que es la que se encarga de, digamos, normalizar y hacer recomendaciones oficiales sobre todas estas características, recomienda una serie de geometrías estándares para poder realmente medir y caracterizar, y que cuando dos personas hablemos de que este material tiene esta reflectancia o esta transmitancia, sepamos que estemos hablando de lo mismo. Yo os he puesto ahí unas gráficas en las cuales se ve, en el primer caso, estaríamos hablando de distintas configuraciones de medida de transmitancia. En el primer caso, tendríamos la medida de la transmitancia completa, ¿vale? Es decir, el material puede ser totalmente transparente, con lo cual solamente tenemos transmitancia regular, o puede ser, de alguna manera, lo que se llaman a veces traslúcido. Es decir, el material no solamente transmite en la dirección de incidencia, sino que, al atravesar el material, la radiación se difunde. Entonces, para eso se necesita colocar un aditamiento, algo que sea capaz de captar toda esa radiación que está difundida, y eso es lo que está ahí representando, que es una esfera integradora que recoge todo lo que transmite ese material. La segunda de las matemáticas es realmente lo mismo, pero si no se quiere, si solamente se quiere conocer cómo es esa parte de transmisión de forma difusa y no la transmisión, la transmitancia regular, pues lo que lleva asociado es una que se llama una trampa de luz, algo que atrapa esa cantidad de radiación y no se está detectando. Y la regular, digamos, usando la misma configuración que tendríamos, pues sería simplemente, si la muestra está colocada a una determinada distancia de lo que es la esfera integradora, pues solo se detectaría la transmisión en la dirección regular. Eso es con respecto a la transmitancia, con respecto a las propiedades de reflectancia, hay, digamos, dos características fundamentales. Uno es lo que se conoce, la reflectancia regular o la reflectancia especular, que la geometría que se recomienda para medir y para caracterizar es esa que se recomienda, se llama reflectancia VW, y se llama VW por cómo es la forma de medirlo. En el primer caso, llega a la muestra y se produce esa reflexión, y para caracterizarla lo que se hace es mover un espejo que se pone auxiliar y en la segunda de las circunstancias realmente la radiación pasa dos veces por la muestra. Y por eso, como hay una configuración de una V o una VW en la medida, a esa geometría se le conoce como reflectancia VW. Y por último, están las reflectancias que también son habituales, sobre todo en situaciones de cuando la muestra es opaca y no tiene reflectancia prácticamente especular, sino solamente reflectancia difusa, que es las configuraciones típicas de que incide la radiación a cero grados y se observa a 45, o al contrario, o que incide la radiación a cero grados y se observa realmente todo lo que refleja en todas las direcciones del espacio, que de nuevo se vuelve a usar una esfera integradora. Bueno, los instrumentos que se usan para determinar estas características son los que se denominan los espectrofotómetros, que es un instrumento que mide la relación entre dos valores de una magnitud a la misma longitud de onda. Esos instrumentos siempre se miden, son las medidas relativas a una referencia. En el caso de que estamos hablando de transmitancia, la referencia suele ser el aire, o por ejemplo, si es un líquido, el que está disuelto en otro material, pues como referencia se suele utilizar el disolvente. Y en el caso de la reflectancia, siempre hay que hacer la medida de la reflectancia para poder, hay que hacerla con efecto a una referencia. En este caso, la referencia ideal no existe, pero hay muestras o patrones que simulan ese comportamiento ideal, que le llaman patrones de reflectancia, que suelen ser difusores de color blanco y que reflejan igual en todas las direcciones del espacio. Y al final, la reflectancia siempre es la lectura, la medida multiplicada por la reflectancia de ese patrón. Bueno, estos son los componentes básicos que tiene un espectrofotómetro, tiene una fuente de radiación, que es la fuente de luz, y luego lo que se conoce habitualmente con el monocromador, que es, tenemos primero una rendija de entrada que va seleccionando realmente esa radiación, unos colimadores simplemente para hacer que la luz llegue de una manera colimada al sistema dispersor, y el sistema que dispersa la radiación, es decir, que llega toda la radiación de todas las longitudes de onda juntas de la fuente y se dispersa a distintas longitudes de onda para ir analizando el comportamiento espectral del material, que puede ser generalmente son prismas o redes de difracción. Finalmente, una rendija de salida y la muestra se coloca entre medias, entre medias de ese monocromador, digamos, ese sistema dispersor y el sistema de detección. El sistema de detección puede ser un detector individual o hoy en día se utiliza mucho un CCD, un array de diodos que simultáneamente, cuando solo se utiliza un detector, lo habitual es que este sistema dispersor tenga un sistema de movimiento, es decir, va girando este sistema de manera que simultáneamente, cada vez va saliendo por la rendija de salida una longitud de onda diferente, que es, a la muestra le está llegando una longitud de onda diferente en cada momento, o, en caso de que se muestre y se utilice un sistema que es un array de detectores, simultáneamente llegan todas las longitudes de onda juntas y se detectan todas juntas, lo cual es un sistema muy rápido y es, por ejemplo, el instrumento que se ha adquirido con cargo a este proyecto. Esto es realmente también un espectrofotómetro. Tendríamos la fuente de iluminación, este es el sistema dispersor y lleva ya también el sistema de detección incluido. Esto es una cosa, digamos, de campo, porque es muy cómodo, es portátil y es muy sencillo de utilizar. En el laboratorio la cosa no es tan sencilla y es tanto como así. Este es un espectrofotómetro típico que se usa en un laboratorio que cubre todo el espectro de radiación visible e infrarrojo cercano, el que hemos mencionado para poder determinar las características de reflectancia tanto luminosa como solar y de asortancia. Cubre desde 0,3 a realmente, desde 250 en realidad hasta, bueno, realmente aquí yo he puesto hasta 2500 porque este ahora mismo está diseñado para medir reflectancias, con lo cual, aquí veis un detalle de abriendo lo que tiene, tiene una esfera integradora, lo que yo os mencionaba, para poder medir la reflectancia. Entonces, al incorporarle esta esfera integradora se limita el rango de longitudes de onda a 2500 nanómetros porque es el rango en el cual, el intervalo en el cual la esfera realmente puede ser, es práctica, su reflectancia es válida. Tenemos suficiente señal para poder medir. Otro ejemplo de otro sería otro similar, que en este caso está adaptado para medir transmitancia y veis, ese sería, ese es donde se coloca la muestra para medir la transmitancia. Admite distintos tipos de muestras como cubetas de las típicas, bueno, no sé si vosotros estáis acostumbrados, pero hay unas, normalmente la gente que utiliza, que va a caracterizar las propiedades de líquidos, se usan unas cubetas para introducir los líquidos y eso es lo que se ve ahí, que se puede tener la cubeta o se pueden poner distintas muestras. Y el intervalo que mide en este caso es desde 200 hasta 3000 o 3500 nanómetros, dependiendo del detector que le pongamos. Bueno, los tipos de efectos fotómetros, simplemente aquí es mencionar que pueden ser o de A simple o de doble A, de prisma o red, como he mencionado antes, de que dependiendo cuál es el sistema dispersor y cómo es el tipo de iluminación. Y lo que es importante es los parámetros que hay que fijar para luego hacer la medida. En primer lugar, hay que fijar el intervalo espectral, es decir, evidentemente, dónde queremos determinar la característica de transmitancia o de reflectancia o de asortancia de la muestra. Pues tenemos que fijar ese intervalo espectral. Y lo que es muy importante, en algunas de las... La verdad es que no he puesto aquí ninguna gráfica, perdonad. En algunas de las gráficas que se han mostrado, por ejemplo, ahora que se mostraban las de los colores, el color de las fachadas y cómo era su curva de reflectancia, veis que había unos saltos realmente con la longitud de onda, la zona realmente que reflejaba mucho, la zona del azul, pero no era una cosa suave como ocurría en el color negro o en los colores blancos, sino que tenía un pico realmente. Entonces, en pocas longitudes de onda puede haber saltos bruscos. Entonces, es muy importante fijar la velocidad de barrido, la velocidad en la que tú estás haciendo esa medida y el tiempo de integración que va a venir relacionado con eso. Y, por supuesto, también el ancho de banda. El ancho de banda lo que va a limitar es, bien limitado por ese ancho de rendijas que os he dicho que tiene el monocromador, dependiendo de que sea más ancho o menos ancho o menos ancho o más estrecho, digamos que somos capaces de que solo llegue a la muestra una única longitud de onda o varias longitudes de onda juntas. Y, bueno, simplemente mencionar que es importante a la hora de medir y de poder realmente determinar y decir esta es la transmitancia o esta es la reflectancia de este material, es muy importante saber la incertidumbre con la cual yo conozco esa medida. Vosotros estáis hablando en todo momento de que a partir de esas medidas calculas el factor solar, calculas la sortividad, calculas esa serie de características, pero es una medida, es un número. Es decir, yo digo que la reflectancia o ese factor solar, tú ponías un ejemplo de que era 0,94, pero 0,94 más menos cuánto. Es decir, cuando se mide, siempre se comete, se tiene una incertidumbre sobre esa medida. Entonces, para nosotros, en nuestro caso, es muy importante saber las posibles causas que pueden, las posibles fuentes de error que pueden delimitarme esa incertidumbre que yo obtenga. Y pueden ser, pues eso, problemas de señal de oscuridad que hay, exactitud, la longitud de onda, el conocimiento exacto de la longitud de onda, luz esparcida, porque de esas componentes ópticos que tenemos hay reflexiones indeseadas y de manera el detector puede llegar luz, radiación que no sea de la longitud de onda que tú quieres medir, lo que hemos mencionado del ancho de banda, la velocidad de barrido y la polarización de la luz. En el que veíamos anteriormente, veías que delante de donde se ponían las muestras había otro sistema, en realidad, que también los materiales, aunque la radiación solar generalmente se supone que cuando llega en edificación no se tiene en cuenta la polarización, pero en momentos determinados dependiendo de cómo haya sufrido o si ha sufrido reflexiones en otras paredes, puede llegar con una cierta dirección de polarización y la característica de la muestra, la reflectancia o la transmitancia o la asortancia de ese material puede variar dependiendo de cómo sea la polarización de la luz, con lo cual también se tiene que hacer un análisis de cómo es esa y cómo es la influencia de la polarización de la luz sobre la característica del material. Y finalmente, cuando hablábamos de que uno de los aditamentos que usamos habitualmente es una esfera integradora, pues los errores que pueden haber es que se pueda incluir o excluir adecuadamente esa componente especular y la relación que haya entre el tamaño de la esfera y las aberturas y cómo sea la reflectancia de la pintura interior. Y nada, muchas gracias y espero no ser de la pintura demasiado aburrida. Lo siento. Bueno, otra de las técnicas que utilizamos para la caracterización de las envolventes en edificación es la termografía infrarroja. Para ello usamos las cámaras termográficas y estas permiten sin contacto que obtengamos datos sobre la temperatura de las superficies, especialmente de las superficies opacas. y bueno, por medio de la física podemos convertir la medición de la radiación infrarroja que obtiene la cámara en una medición de temperatura que va a ser más precisa o menos en función de ciertos aspectos que voy a explicar ahora. Mediante el espectrofotómetro que ha explicado Alicia pues estamos recogiendo caracterizando la radiación visible y el infrarrojo cercano. ¿No es así? En nuestro caso solo el cercano. El cercano. Y mediante la cámara termográfica pues podemos caracterizar el infrarrojo lejano que es en el que los cuerpos emiten calor. y gracias a eso pues podemos conocer la temperatura de las superficies. Entonces ahí estaríamos en torno a estas longitudes de ondas de infrarrojo lejano. Hay una serie de requisitos para la realización de la inspección termográfica y bueno pues lo ideal sería hacerlo en ausencia de viento esto no siempre es posible pero en exteriores cuando hacemos inspecciones en exteriores pero bueno hay un máximo por encima del cual pues se considera que el viento puede alterar el comportamiento superficial y el intercambio de calor. Necesitamos que haya una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior para que haya una transmisión térmica y poder captarla y bueno para cuando estamos midiendo infiltraciones pues necesitaríamos también que hubiera una diferencia de presión entre interior y exterior para poder captar las corrientes de aire o las filtraciones y el mejor momento para la inspección es por la noche porque en ausencia de la radiación solar y bueno y dependería pues de la inercia térmica del cerramiento que estamos que queremos caracterizar las aplicaciones las aplicaciones de la termografía son numerosísimas para mantenimiento medicina control de calidad todo tipo de ensayos no destructivos en los que interviene la temperatura detección de pérdidas térmicas en edificios las infiltraciones las humedades y bueno y la inspección de instalaciones térmicas y en las aplicaciones a edificación pues la más típica y es cualitativa pues es la caracterización de los puentes térmicos la detección de fallos en el aislamiento térmico de la envolvente en este caso en este caso pues por ejemplo aquí se puede ver como un paramento de fachada pues no ha sido aislado puede servir para inspección de obras de la ejecución de las obras la detección de fugas de calor por radiadores en este caso que vemos aquí pues se puede estudiar el aplacado ¿no? de exterior de una fachada y pues se detectan los desprendimientos puesto que al haber bolsas de aire entre el aplacado y el y la base portante pues no transmite de la misma manera el calor podemos detectar humedades en este caso la primera imagen es una cubierta plana pues todas las zonas las zonas que contienen humedad están más frías debido al enfriamiento que se produce por la evaporación y bueno pues podemos caracterizar humedades que a veces son muy difíciles de conocer su origen ¿no? pues en este caso son una humedad por fallos en una bajante y en este caso pues tenemos una filtración por capilaridad que viene desde el terreno ¿no? y entonces sin necesidad de romper el cerramiento podemos averiguar muchos datos acerca del origen de estas humedades ¿no? también nos sirve para hacer para la detección de pérdidas térmicas por filtraciones en este caso son imágenes termográficas tomadas en un ensayo de puerta soplante ¿no? de blower door que es muy típico por ejemplo en el control de edificaciones passive house o que hemos realizado también en el instituto en la monitorización de viviendas y mediante una metiendo presión a la vivienda pues forzamos estas filtraciones y mediante la cámara es muy fácil detectar por donde se producen ¿no? y bueno pues otra aplicación pues sería por ejemplo desde el exterior la comprobación de la eficacia de protecciones solares ¿no? por el detectando el calentamiento que se produce en el muro por la radiación solar en el interior pues también podemos obtener datos de de puentes térmicos en este caso pues tenemos un capialzado los puentes térmicos de esquina pero también pues cables o conductos o tuberías que se encuentran sobrecalentados ¿no? en el control de las instalaciones térmicas pues aquí localizamos las fugas de aislamiento de los de los conductos en esta primera imagen o por ejemplo el desempeño térmico de este radiador que pues se encuentra tiene sedimentos en su base y por lo tanto no está funcionando en en su totalidad y podemos evaluar equipos de aire acondicionado y de calefacción ver si funcionan los suelos radiantes ¿no? por ejemplo o bueno todo todo tipo de análisis de de conductos que lleven carga térmica ya sea de frío o de calor ¿no? algunas precisiones a tener en cuenta para para la adquisición de las imágenes termográficas para que no no den lugar a error es pues que tendremos que hacerla con un ángulo adecuado en general se tiende a evitar la perpendicular con el paramento que vamos a analizar para evitar la componente reflejada que nos daría lugar a errores en la medición y bueno y tampoco el ángulo muy inclinado ¿no? estas estas dos imágenes son de la misma cubierta en el mismo momento y vemos que cuando se toma desde un ángulo muy forzado pues la cubierta parece más fría de lo que está realmente ¿no? entonces siempre nos tenemos que mover dentro de ese rango los reflejos que dan también engañan pues en este caso las ventanas o las placas solares están reflejando la temperatura del cielo ¿no? entonces por eso es una técnica que es muy clara para los cerramientos opacos pero para medir los transparentes que tienen una componente reflejada pues no no suelen ser útiles ¿no? la carga solar también hay que tenerla en cuenta a veces pues nos pueden nos podemos llevar a engaño pues si un cerramiento ha estado sobrecalentado o ha recibido la radiación solar pues la lectura pues nos daría no nos estaría reflejando el calor que está perdiendo ese cerramiento sino el que ha absorbido de la radiación solar ¿no? por eso se hacen por la noche las termografías ¿no? y el efecto de esquina pues que siempre se produce ¿no? siempre tenemos que las esquinas están más frías pero esto no quiere decir que necesariamente tengamos un puente térmico ¿no? y bueno también los efectos convectivos se pueden observar y pues encima de esto es el efecto de pluma encima de un radiador esto no quiere decir que el cerramiento esté más caliente sino que es el efecto convectivo ¿no? del aire y el y el y el para lo que utilizamos la termografía infrarroja principalmente es para la medida de la emisividad ¿no? porque he puesto este ejemplo que siempre lo solemos hacer en los talleres con con jarras ¿no? de aluminio que tienen muy baja emisividad y entonces para mostrar que la baja emisividad pues nos 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 engaña ¿no? estamos tenemos tres tres jarras de aluminio a diferentes temperaturas la primera tiene hielos la segunda está a temperatura del ambiente y la segunda tiene agua hirviendo ¿no? y entonces vemos que en la imagen termográfica nos está dando una lectura muy parecida pero si le colocamos una cinta que tiene alta emisividad ¿no? de 0,95 podemos recoger y conociendo la emisividad de la cinta la temperatura real ¿no? entonces en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado puesto que las 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 medidas de materiales metálicos en general suelen dar lecturas erróneas y tenemos que corregirlas con un software adecuado ¿no? ¿cómo afecta el color a la emisividad? pues no afecta ¿no? esto estamos en un rango no estamos en el rango visible y bueno pues hacemos la comprobación de que colocando diferentes cintas del mismo material de PVC de diferentes colores la lectura de temperatura es la misma ¿no? no estamos y bueno existen numerosas tablas con valores de la emisividad de los materiales más comunes utilizados en la construcción que se pueden usar como referencia pero pues para investigaciones más detalladas como la que hemos hecho en el proyecto Refabib para caracterizar soluciones de rehabilitación de viviendas pues hemos hecho las mediciones reales de la emisividad de diferentes muestras que son estas que aparecen aquí diferentes soluciones de fachada y utilizando la metodología que contempla la norma STM que es muy sencilla y bueno pues colocando estas cintas negras como referencia de alta emisividad sobre cada una de las muestras podemos conocer la temperatura real a la que está cada muestra lo que hacemos es meterlas en el horno durante unas horas en la estufa durante unas horas antes de hacer el experimento de manera que cuando sacamos las muestras empiezan a emitir calor y utilizando una referencia de baja emisividad que es el papel de aluminio pues podemos utilizando la de baja emisividad y la de alta podemos medir las temperaturas reales de cada una de las muestras y a partir de esas temperaturas corregir la emisividad y hallar los valores reales de cada una de manera que sabemos cómo se está comportando cómo está emitiendo calor cada una de nuestras fachadas y ya para finalizar algunos ejemplos esto es un estudio que hicimos de vivienda social edificios de vivienda social y bueno pues hicimos una serie de una caracterización termográfica de esta de viviendas de diferentes épocas es el edificio mirador y bueno pues observamos los defectos y fallas que tenían en este caso pues por ejemplo estos núcleos de escalera que aparecen al exterior están sin aislar el edificio es anterior al código técnico ahora mismo esto no sería posible o también se observa por ejemplo como este suelo este gran voladizo pues no está aislado correctamente estas viviendas de la colonia de San Cristóbal los edificios de la MT en el cual pues observamos también como los cerramientos exteriores de mayor espesor y mayor inercia térmica son capaces de retener el calor dentro del edificio mientras que la parte interior pues de que da estas terrazas pues no tiene la misma calidad y por lo tanto está perdiendo calor esta es la unidad vecinal de absorción de hortaleza la uva de hortaleza que ya está casi en su totalidad demolida pero y bueno pues era una estructura metálica y bueno pues podemos observar perfectamente cuáles son las pérdidas de calor a través de de estos elementos ¿no? de metálicos y finalmente estas casas de la constructora benéfica de la barriada de Bellas Vistas en Tetuán en la cual pues aquí también podemos observar mediante la inspección termográfica como estos nichos en los cuales han situado los los radiadores y que reducen el espesor del muro pues están teniendo importantes pérdidas de calor y bueno pues esto era un poco para ilustrar brevemente nuestra utilización de la termografía aplicada a la investigación muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias aplausos